¿Qué es la pasión por la educación? ¿Qué es la pasión por la educación? ¿Qué es la pasión por la educación? La esperanza de escolaridad en la Argentina es alta, pero está bastante estancada, de las que menos ha crecido, no solamente en el contexto latinoamericano, se lo comparamos también con otros países. La tasa bruta de graduación en la parte alta, o lo que sería el mismo polimodal en la Argentina, no es el factor, es el 44%, según la UNESCO, y ha aumentado muy poco en los últimos 10 años, de 2009, perdón, de 2009, de 2009. Esto está en el último objeto de la UNESCO, publicado en el 2011. O sea que sobre esas cosas no debería discutirse, tampoco debería discutirse lo que mostró antes que es muy importante, que es la inequidad en la materia de calidad. En realidad, agrego lo que le dijo simplemente que Argentina es el país de todas las pruebas de PISA en el cual los resultados que obtienen los chicos dependen mucho más de diferencias entre escuelas que diferencias dentro de las escuelas. Esto que quiere decir, que según como no fue alguien de lotería de la vida, en cuanto a qué escuela pude acceder, mi derrotero está casi determinado. Insisto, es el país de todas las pruebas de PISA en el que más se explican los resultados con diferencias entre escuelas. O sea que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por no discutir más sobre los números y poner un poco más manos a la obra en cuanto a ver cuáles son los caminos. O sea, que hacen dicho en ese sentido cosas importantes. Creo que hay que celebrar el hecho de que el Ministerio de Educación haya gozado algunas metas de 2012 o de 2016, que tienen aspectos que tienen aspectos individualmente importantes, por ejemplo, en lo que coincide con la educación inicial, a los programas de mejora de la ciencia media, a otros aspectos, pero que creo que son, digamos, escasas respecto de la seriedad del desafío que enfrentamos, que deberían ser metas mucho más ambiciosas. Entre otras cosas, por lo que dijo Andrés, del gran esfuerzo que se ha hecho en materia de inversión de recursos. Y a veces por cuestiones conceptuales, por ejemplo, se nos anuncia que la próxima evaluación, única evaluación sensual que se hace en la Argentina, que es la del último año en nivel medio, se va a hacer en el año 2013. O sea, estamos haciendo evaluaciones sensuales cada tres años, lo cual me parece que, dada la seriedad de la situación que enfrenta la escuela media, no es lo adecuado y aparte que se haga solamente en el último año de la escuela media, me refiero lógicamente a las evaluaciones sensuales. Si no estás mirando para adelante, yo creo que sí, que hay que compromisar mucho en esta cuestión de las metas y hacerlas más ambiciosas. Creo que no debemos perder de vista la cuestión de las prioridades. En ninguna de las metas que el Ministerio de Educación plantea se ha de las prioridades. Hay como una resistencia, se ha instalado una especie de nueva idea al respecto de que es discriminatorio decir, por ejemplo, que si yo voy a aumentar las escuelas dos de jornada, tengo que empezar por las zonas que más lo necesitan. No hay una palabra dicha al respecto. Y si no hay palabras dichas al respecto, va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo ahora, y es que, en promedio, las escuelas a las que asisten los chicos de los menores recursos son la de toda realidad. Entonces, ese silencio en lo que termina es darle continuidad a un sistema que tiene, ni siquiera yo diría, una gran segregación, sino casi una discriminación en materia educativa. Entonces, en ese tema yo creo que es mucho lo que hay para mejorar. Y lo mismo en avanzar en la mirada a cada escuela. La mirada a cada escuela. Es decir, gobernar el sistema desde cada una de las escuelas y no desde las superestructuras burocráticas. Si esto va a ocurrir o no, es difícil saberlo. Insisto que, en algún sentido, a mí me parece que más subterráneamente se están generando algunos acuerdos y que probablemente en algún momento van a progresar. Yo creo que para que se produzca un cambio importante, una mejor importante en materia de educación, también es crucial que haya liderazgos fuertes que se planteen como prioritaria la cuestión de la educación. Necesitamos más políticos que en su campaña electoral digan que su prioridad es la educación. Y que no tengan miedo de que eso no les va a ayudar a ganar elecciones, porque yo creo que de esa manera van a ganar elecciones. Y además no debemos olvidarnos de algo muy importante y es que la Argentina, si es un sistema educativo, tiene 24 subsistemas. Y que todas las mejoras de las que estamos hablando, en el fondo, se podrían hacer en cada una de las jurisdicciones. Y de hecho, cuando uno hace una mirada provincia por provincia, se va a encontrar con bastantes sorpresas agradables, con bastantes provincias que están trabajando bien, que hemos tenido algunas pensiones esta misma mañana. Y entonces creo que todo este esfuerzo de la sociedad civil, como el que está haciendo Educado en el 50, también en el grupo META, dentro del cual tenemos un consejo asesor, que integra el ex-ministro de Educación, entre otros los aquí presentes, que integran los directivos de Institutos de Investigación Educativa. Digo, todos estos esfuerzos de la sociedad civil, me parece que deberían hacer un esfuerzo adicional por concentrarse bastante en trabajar a nivel local, o sea, a nivel de las 24, no digo a las 24 de entrada, porque no va a ser posible, pero de jurisdicciones concretas. Si se pudiera hacer en la provincia de Buenos Aires, sería mucho mejor, porque como bien ha dicho Susana, la provincia de Buenos Aires es por lejos el principal desafío jurisdiccional que tiene la educación argentina. En síntesis, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para no generar discusiones, que yo creo que son, que nos llevan hacia atrás sobre cuál es la realidad educativa, más allá de los números exactos, la realidad es que los resultados no son satisfactorios, y entonces tenemos que volver a concentrar la mirada en discutir apasionadamente, con total sinceridad, cuáles son los caminos de esa vida. Creo, insisto, que cabe también una mirada esperanzadora en el sentido que quizás no están visiblemente algún tipo de acuerdos acerca de las prioridades que se están logrando, pero que hay que establecería una mayor precisión, una mayor continuidad en el esfuerzo, y si es posible también una mayor seriedad, porque estamos ante un problema también que no es cierto. Muchas gracias.